Los resultados PIRS, que es un estudio, una evaluación internacional, en esta ocasión organizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Progreso Académico o Educativo, la IEA, y que se refiere a alumnos de primaria. La IEA es un estudio que evalúa cada cinco años la comprensión lectora en cuarto y octavo grado. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos octavo grado. Según la clasificación anglosajona, el estudio por lo que se refiere a España se refiere a cuarto de primaria únicamente. Es una evaluación gemelar a la que presentamos justo hace un año, poco antes de PISA, que se acuerda que se llamaba TIMSS, que mide el progreso de nuestros estudiantes de cuarto y primaria en ciencias y matemáticas. De tal manera que hay que comprender esta evaluación PIRS en relación a TIMSS. Ambos informes los lleva a cabo la misma entidad, la IEA, una evaluación internacional. Y estas dos evaluaciones, PIRS y TIMSS, son diferentes a su vez de PISA. PISA es una evaluación más global, en el sentido de que evalúa más cosas, evalúa ciencias, convención lectora y matemáticas y otras cosas. En la última edición, la resolución colaborativa de problemas. Y es una evaluación que se hace a los chicos con 15 años, es decir, cuando han completado sus estudios obligatorios. Nosotros ahora presentamos el informe PIRS, que como digo, se refiere a conversión lectora únicamente de alumnos de cuarto de primaria. Y esta evaluación mide dos cosas en cuanto a la conversión lectora. Una es la capacidad de obtener información de nuestros estudiantes para poder entender el resto de asignaturas. La lectura como una herramienta, un instrumento para comprender las materias, la realidad, lo que se estudia. Y por otro lado, el propósito literario, la comprensión literaria, es decir, la lectura de deleite. También se aprende, pero fundamentalmente de disfrute, que tiene que ver con la literatura. Bueno, como ven ustedes, esta evaluación afecta a 50 países, 11 áreas geográficas, mundial. Y en España, solo siete comunidades autónomas por primera vez hemos pedido ampliación de muestra, es decir, ser evaluados junto con el propio país. Estas comunidades, como ven, son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, La Rieja de Madrid y País Vasco. Bueno, aquí recordamos un histórico de la evaluación de PILS en lectura. Como saben, era muy buena la comunidad autónoma y los resultados TIMSS también eran muy buenos. Estábamos por encima de las más o menos autónomas y de la media de la OCDE y del país muy claramente, tanto en matemáticas como en ciencias. Bien, la evaluación, PILS, pasamos a la siguiente. Gracias, Chema. La evaluación afectó a 970 alumnos, todos, el alumnado total son casi 20.000. Tenemos 19.397 niños en cuarto de primaria. Fueron evaluados casi 1.970 de 30 centros públicos y 20 centros privados. En total, 50 centros públicos de Castilla y León fueron evaluados para llevar a cabo este informe. Bueno, y ahora viene el resultado que más nos puede interesar. El rendimiento global, Castilla y León, obtiene 546 puntos. 500 es la media en este tipo de informes. España está en 528. Hay que decir que ha ido mejorando la media del país. Hoy el Ministerio de Educación y Ciencia está ahora mismo difundiendo una nota de prensa explicando resultados globales. La media de la Unión Europea es 539, de la OCDE 540. Nosotros obtenemos 546 puntos. Es la gráfica de arriba porque la de abajo se refiere al informe PISA. Esto supone, estos 546 puntos, supone estar en los puestos de cabeza de la clasificación mundial. Hay 10 países que tienen un rendimiento significativamente superior al de Castilla y León, que son estos que figuran ahí. La Federación Rusa es el país que mejor resultado obtiene. Luego está Singapur, Irlanda, Finlandia, Polonia, Irlanda del Norte, Inglaterra, Letonia, Suecia, Hungría. A continuación vendrían otros países y comunidades autónomas donde estaríamos nosotros en los puestos de cabeza, en todo caso. Pero hay estos 10 países que lo están haciendo magníficamente bien. En la comparación de las comunidades autónomas, la siguiente diapositiva también tiene mucho interés. Nosotros habríamos obtenido un tercer lugar, empatados con Rioja. La comunidad autónoma con mejores resultados en esta evaluación es Madrid y le sigue Asturias, un solo punto. Nosotros estaríamos a tres puntos de Madrid. En fin, hay que felicitar a Madrid, también a Asturias, a toda Madrid. Pero, si se fijan, en realidad estas cuatro comunidades autónomas hemos obtenido resultados estadísticamente iguales, idénticos, semejantes. Finalmente, hay una que está por encima, que en Madrid. También nosotros, cuando en los resultados Teams fuimos los primeros, dijimos, bueno, somos los primeros. Pero, tanto en Teams, como en PISA, como en PILS, las diferencias de pocos puntos significan que estadísticamente no son significativas. Es decir, que estamos todos en un cierto nivel. Es decir, esto hay que leer claramente que estamos, pues como ya por otro lado sabemos, por todos los indicadores aplicables, entre el grupo de comunidades autónomas, más bien selecto, que estamos en los niveles de vanguardia, de cabeza de nuestro país. Y, si os fijáis, además, con una diferencia, esta sí, estadísticamente significativa, con un segundo grupo de comunidades autónomas, como son Andalucía, Cataluña y, nuevamente, el País Vasco, que obtienen unos resultados incluso por debajo de la media del país. La media del país de España es de 528 y las otras tres comunidades están por debajo. Bueno, pasamos de positiva. La siguiente nos mide los niveles de rendimiento, para que nos hagamos una idea, ¿no?, en donde estaríamos. Pasamos, si te os parece. Esta evaluación mide cosas muy interesantes. Por un lado es, digamos, la información cuantitativa a nivel de rendimiento concreto, la fotografía que se toma, pero mide otros aspectos. Uno muy interesante, que tiene que ver con la equidad, o sea, con la igualdad de todos nuestros alumnos, nos dice que Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene el menor porcentaje de alumnos en los niveles bajos. Si os fijáis, no sé si se verá, pero bueno, creo que este juego se os ha dado, entonces tenéis los datos. Si os fijáis, Castilla y León tiene a un 7% de alumnos en los niveles muy altos, un 42% alto, 41% intermedio, y solo un 9% de nuestro alumnado está en un nivel bajo. Realmente, solo Madrid está, bueno, Madrid-Rioja-Asturias, ahí, como veis, estamos todos en un pañuelo. Pero esta es una diapositiva muy interesante, porque significa que no hay grandes diferencias de comprensión lectora entre nuestros alumnos dentro de la misma clase. Porque podría suceder que estuviéramos en los niveles muy altos, o tuviéramos globalmente un resultado muy alto, pero a costa de una fragmentación de nuestros alumnos entre un grupo de alumnos que lo hacen muy bien y otro que lo hacen muy mal. Y esto no es así, tenemos muchos, la mayoría de nuestros alumnos están en niveles altos. Tan altos que en el nivel internacional solo tienen menor porcentaje en los niveles bajos que Castilla y León, los rusos y nuevamente Finlandia. Muy sorprendente lo de Rusia, ¿no? Yo no entra con fuerza en este… No, porque en otras evaluaciones es difícil medir porque Rusia de repente tiene unos niveles… Tiene una gran tradición literaria, no sé si aquí los Chekhov, Dostoyevsky y todos los demás algo les ha quedado, ¿no? En fin, es sorprendente Rusia. Bueno, en cuanto a otro dato muy interesante que mide el estado de salud de la equidad de nuestro sistema educativo y que además podemos ya comparar, muchos de los que estáis aquí presentes, habéis estado en PISA y habéis estado en Teams y resultan las mismas conclusiones, es que apenas hay diferencias de rendimiento entre los centros públicos y los concertados. Fijaros, la pública es 543, la privada es algo mayor, son siete puntos, pero apenas hay diferencia. Esto es fantástico porque un sistema educativo sano, equitativo es uno en el que los alumnos no están fragmentados de tal manera que los alumnos de niveles socioeconómicos más altos están en la colegio privados y obtienen mejores resultados educativos y los alumnos de niveles socioeconómicos más bajos están en la escuela pública y obtienen resultados más bajos. Esto, por desgracia, sí que ocurre en algunas comunidades autónomas de nuestro país, no diré cuáles, ¿no? Pero se puede obtener y esto sí que es algo para abordar, ¿no? Porque esta fragmentación económica es letal, ¿no? Ya os acordáis de esto que siempre decimos, la pobreza se hereda y lo único que evita que la pobreza se herede es la educación, ¿no? Entonces, no podemos tener, no se puede entender esta doble red que tenemos público concertado si no hay equidad entre, si no hay intercambiabilidad, si no hay fungibilidad entre ambas, ¿no? Y en Castilla y León, pues, hay una gran armonía. Bueno, en cuanto a los factores de rendimiento público-privado, veis un poco aquí las diferencias, ¿no? En Castilla y León, bueno, bien. Otro dato, pasamos a la siguiente. Interesante es las diferencias por género. Bueno, como sabéis, curiosamente, en matemáticas y ciencia los varones suelen obtener mejores resultados, pero en algunos países y en algunos con otros más, con una gran diferencia. Es un sesgo de género, ¿no? No en Castilla y León, curiosamente. En la comprensión lectora suelen ser las mujeres las que obtienen mejores resultados, en Castilla y León y en todo el mundo. Aquí la diferencia, pues, es bastante significativa, pero no es más significativa que en otros lugares, ¿no? La lengua, el lenguaje, tiene que ver mucho con las mujeres, más que con los varones. En este caso, nuestra preocupación es porque los chicos no se queden atrás en la utilización del lenguaje, ¿no? Las chicas han obtenido un 553, los chicos un 539. La verdad es que es una diferencia muy importante. Otro punto interesante, otro aspecto, son las diferencias por repetición, ¿no? Los alumnos que no repiten tienen mejor resultados en comprensión lectora. Esto es algo obvio, pero se demuestra. Y algo que afecta a Castilla y León, también interesante, es que nuestro alumnado repetidor rinde en el nivel intermedio de PILS. O sea, tenemos un alumnado repetidor que obtiene muy buenos resultados, excelentes resultados. Esto también, si os acordáis, en PISA había un dato que era que nuestros alumnos repetidores en Castilla y León eran los mejores del país en resultados. Y esto significa que en Castilla y León, aunque tenemos una tasa de repetición muy alta por la propia evolución de nuestro sistema educativo, en España es enorme. Sabéis que la OCDE nos está alertando contra la repetición. Pero en Castilla y León la repetición se está utilizando en gran medida, quizá hubiera que bajar la tasa, pero se está utilizando en gran medida como una herramienta educativa. Es decir, y además está bajando la tasa de repetición, tenemos que bajarla seguramente algo más. Pero bueno, la repetición no es mala si se utiliza en clave para mejorar el rendimiento de los alumnos, no como una especie de castigo o como una antesala para que el alumno se vaya rezagando, vaya perdiendo opciones, vaya fracasando hasta que finalmente abandone o simplemente fracase. Esto también es una buena noticia. Por otro lado, fijaros que 487 puntos están en el nivel intermedio. Otro aspecto de este informe es la condición de nativo inmigrante. Estamos hablando de comprensión lectora de lenguaje. Los nativos pueden venir con el idioma suyo, que muchas veces no coinciden con el nuestro. A veces sí, pero los nativos que han nacido en Castilla y León llegan a 548 puntos y los inmigrantes a 532. Hay una cierta diferencia, pero si os fijáis, 532 está por encima de la media española, que es 528 puntos. Es decir, que los inmigrantes en Castilla y León tienen mejor resultado en comprensión lectora que los alumnos españoles, la media de alumnos españoles en comprensión lectora. O sea, que esto también hay que relacionarlo con aquella diapositiva de PISA que nos decía que los inmigrantes de primera generación tienen peor resultados que los alumnos que son de aquí, pero los hijos de inmigrantes, los inmigrantes de primera generación, obtenían mejores resultados en comprensión lectora que los nativos de aquí. O sea, que también nos está indicando que la integración educativa de los inmigrantes es extraordinaria. Esto no quiere decir que no haya casos aislados y que hay que mejorar, pero este es muy buen dato también. Bueno, la siguiente tiene que ver, el alumnado que ha cursado al menos cuatro años infantil obtiene niveles más altos. Cuatro años significa los tres del segundo ciclo y por lo menos uno de primero. También esto está apuntando al interés, a la necesidad de que la etapa de 0 a 3 vaya siendo progresivamente ofrecida de modo público y gratuito en España. Estamos en ese tránsito, necesitamos otros niveles de financiación para poder abordarlo, pero es una etapa educativa muy interesante. Bueno, la siguiente nos dice que los alumnos que al empezar primero de primaria son capaces de leer un cuento muy bien, rinden en los niveles altos. Esto nos está diciendo que es muy importante aprovechar las etapas formativas de la educación infantil, la importancia de la educación infantil. El siguiente también va en esa misma dirección. La siguiente también, ¿no? Es clave detectar en la educación infantil cualquier problema en la ruta en el lenguaje con la conversión lectora de nuestros menores. Todo lo que sea detectar tempranamente y abordar desde edades iniciales, los albures de la edad de un individuo, pues luego le va a ayudar a mejorar su comprensión lectora, que como digo, tiene esta doble dimensión. Por un lado, la comprensión lectora nos permite acercarnos a la literatura, pero por otro lado, nos permite acercarnos al resto de materias. Sin comprensión lectora no podemos entender ni la matemática ni las ciencias, porque no entendemos los problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver un problema que no entendemos en su enunciado literal, no? Bueno, la siguiente. Si me permite, consejero, por aquí en la anterior, nueve de cada diez alumnos de Castilla y León, digo, nueve de cada diez, fueron capaces de escribir una palabra al comenzar la primaria, bien o muy bien, según sus padres, ¿no? Este es un dato muy significativo, nueve de cada diez. Sin embargo, tan solo siete de cada diez fueron capaces de leer un cuento muy bien. Entonces, bueno, aquí hay unas diferencias que, bueno, pues tendremos que mirar a ver cómo, desde los primeros cursos, como muy bien ha dicho el consejero, en la educación infantil, somos capaces de detectar estas diferencias o estas pequeñas dificultades, independientemente de que lo estamos haciendo muy bien, tal y como ha dicho el consejero, cuando ha hablado de los niveles y que somos la comunidad y el tercer país con menores niveles de bajo rendimiento. Pero esto hay que detectarlo ya en educación infantil. La siguiente también es muy interesante, que tiene que ver con los niveles de rendimiento en el clima de convivencia, porque muchas veces hemos dicho qué importantes son las escuelas seguras, en la medida en que sea una escuela segura, que hay un clima de respeto, los alumnos rinden más. En Castilla y León hay un muy buen clima, mejorable, pero es muy bueno en comparación, desde luego, con los demás. Y esto lo demuestra. Los alumnos a los que no se les falta el respeto rinden más que los que están pendientes de defenderse de algún agresor o agresores o del ambiente general. Esta diapositiva a mí me parece muy interesante y yo creo que aquí, además, me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad educativa, que en este caso se refiere también a los padres, estamos hablando de cuarto de primaria, estamos hablando de infantil, de primaria. El estudio demuestra que el alumnado que lee al menos 30 minutos fuera del centro rinde en el umbral inferior del nivel alto, es decir, que tienen mejores resultados. O dicho de otra manera, cuanto más se lee fuera del centro, mejores resultados va a obtener el menor, el escolar, en convención electoral. Entonces, aquí el llamamiento tiene que ver con la importancia que tiene para los escolares que sus padres, sobre todo cuando son pequeños, les inculquen el amor por la lectura, la costumbre de la lectura. Por ejemplo, la lectura del cuento de por la noche, que muchas familias todavía hacen, y no solo que todavía hacen, sino que es una costumbre muy sana, muy importante. A veces uno piensa que no tiene impacto y sí lo tiene, como mínimo, así que yo sí que animaría a las familias que lo hagan a que lo sigan haciendo y también a los que no lo hacen a que lo inicien. Es realmente, no necesariamente el cuento de la noche, puede ser el de la media tarde, el de mediodía, puede ser el de inculcar a los hijos el gusto de la lectura regalando libros, ahora que se acercan también en tiempos tan señalados. La verdad es que la edición de la literatura infantil es una auténtica maravilla. Los libros que se editan ahora para los niños. También es interesante la lectura en medios digitales, sin olvidarnos del libro. El trabajo que hacen los padres con sus hijos fuera del aula, luego tiene mucha repercusión en los resultados de sus hijos en el aula. Bueno, el siguiente tiene que ver con la… Esta también es muy bonita, diapositiva, que nos dice que en Castilla y León tenemos el mayor porcentaje de alumnado del país que manifiesta que le gusta mucho leer. Y en el ámbito internacional eso no nos supera Portugal, el 72%. O sea, esto es realmente algo espectacular. Y que también habla mucho de la implicación de las familias, que es algo que habíamos visto en Pisa, de la familia de Castilla y León, que habíamos visto en Pisa que las familias de Castilla y León son las más implicadas en lo que hacen de los hijos, ellos lo miden por una serie de preguntas, por si los padres preguntan ¿qué tal te ha ido la escuela? Pues si van a las reuniones con el tutor, si siguen… Hay una serie de indicadores para ver si los padres están implicados. De verdad, en la educación de los hijos. Y habíamos dado muy bien, en ese caso en Pisa no se había preguntado, no se había visto el trabajo de los padres. Evidentemente, en el gusto de la lectura, por la lectura de los niños de cuarto de primaria, intervienen también los profesores. Pero son claves, dadas las edades a las que nos estamos enfrentando los propios padres. Esto es una diapositiva que tenemos a grandes lectores en Castilla y León. No sé si sabíais esto, yo no lo sabía. Y es algo que me impresiona y me emociona. Aunque luego veremos que, además, lo que más les gusta a nuestros menores, a nuestros niños, es la lectura en clave de literatura. No tanto en la lectura como herramienta para obtener información. O sea, que tenemos chicos que disfrutan con la lectura. Eso también es algo que nos ha gustado mucho del análisis exhaustivo de este informe. Bueno, la siguiente tiene que ver con los rendimientos de lectura e inclusividad. Son datos para completar, de contexto, para completar toda la información. ¿Ves? El siguiente. Eso nos dice, ¿no? El siguiente. Sí, el siguiente. Perdón, sí, sí, puedes pasar. Nuestro alumnado rinde algo más cuando el propósito es literario más que para adquirir información. Tenemos una tierra de gran tradición literaria y va en nuestro ADN colectivo, se ve, ¿no? Así que cuando decimos Castilla y León, alguien dijo, no recuerdo quién, que Castilla y León era una creación literaria. Y nuestros niños en este informe lo están demostrando, ¿no? Bueno, en propósito, aquí distinguimos, en propósito informativo, el rendimiento, bueno, de, en fin, veis países y que está Castilla y León, como veis en los países de cabeza. En propósito literario, Castilla y León está un poquito mejor, que es la siguiente, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva va en esta dirección, ya por niveles altos, bajos, etc., en cuanto a adquirir información o en el placer literario. Bueno, en la siguiente va también. Sí, la siguiente son procesos de lectura. Al principio os comentó el consejero que teníamos dos propósitos que medía el estudio y también hay cuatro procesos de lectura que mide el estudio. Pues veis ahí los rendimientos globales por procesos, es decir, qué puntuación sacan los niños cuando van a extraer inferencias directas o cuando van a interpretar y procesar la información. O sea, son datos e informaciones que, como dice el consejero, completan el estudio. Sí, casi puedes llegar a la última, porque las demás son concreciones de esta misma idea. La última son la que pone esta. Aquí hemos hecho una diapositiva en la que, si juntamos Teams y PILS, si lo valoráramos conjuntamente, como si fuera PISA, y son evaluaciones similares, tendríamos el mejor rendimiento medio del país también. Como veis, Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid en particular, está muy cerca a nosotros. Alguna vez la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que tiene mejor resultado que Castilla y León. Son los mejores del país en PISA, eso no es verdad. No quiero decir que mienta, quizá no ha leído, quizá sea más de letras que de ciencias también ella. Pero, bueno, fuera de broma, ocurre, es verdad, que en este momento Madrid, después de la última, la suma de la última evaluación PISA, que se hizo pública hace un par de semanas, ha pasado de ser la segunda Comunidad Autónoma del país en rendimiento en PISA. Nosotros seguimos la primera, pero realmente muy cerca. Estaríamos en Madrid y Castilla y León ahora mismo, somos las dos comunidades, con un mayor nivel de resultados de todo el país. Luego hay hechos diferenciales, claro. En Madrid, por ejemplo, la escuela privada es más de la mitad, etc. Hay hechos notablemente diferenciales, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Y esto es un poco lo que queríamos contaros. Por supuesto, a nosotros las evaluaciones internacionales nos importan, estamos muy contentos. Creemos que esta evaluación confirma o consolida lo que ya sabíamos. Por otro lado, se refiere a comprensión lectora. Estamos cuidando mucho la comprensión lectora, tenemos un plan de lectura muy potente. Estamos, además, agrandando por momentos, por días, tenemos una serie de medidas adicionales que hemos pensado que podemos ir reforzando. Es importante la evaluación, porque lo que no se evalúa, se devalúa. O sea, no podemos comprender la situación si no la evaluamos, si no nos sometemos a ella. O sea, creo que es muy interesante que las comunidades autónomas, estas seis comunidades autónomas, se hayan sometido a la evaluación, incluso para obtener malos resultados. Creo que es muy valiente, tiene mucho coraje. Ahí hay 11 comunidades autónomas que no aparecen, ¿no? Supongo que irán apareciendo, en Pisa pasó igual. Empezó también Castilla y León. Siempre nos apuntamos a cualquier evaluación que haya, porque es muy importante. La evaluación nos da herramientas para conocer cuál es la situación y, por tanto, para mejorar la situación. Nosotros, sí, tenemos una serie de medidas que quizás… Puedes hablar de tales, si quieres, que haremos en 2018. Sí, en 2018, como sabéis, vuelve Pisa, vuelve el examen en la primavera, el examen, cuyos resultados se darán a conocer en diciembre de 2019, ya con otro consejero o consejera. Por fortuna, es muy difícil estar siempre… Nos hemos acostumbrado, ¿no?, como la selección de fútbol o baloncesto, a ganar siempre, pero… Y luego hay Talis, que es una evaluación… Bueno, que os cuenta Pilar, ¿no? Es una evaluación que se basa en unas, digamos, en las opiniones del profesorado, las opiniones, las percepciones y las valoraciones del profesorado acerca de su trabajo, es decir, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto se hará, como dice el consejero, en 2018 y nos dará una información muy completa de qué está pasando en Castilla y León, en nuestros centros, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque este tipo de evaluaciones que hoy presentamos son evaluaciones de resultados. No del proceso, no qué está pasando, sino qué resultados tenemos. Es verdad que después se analizan determinados factores contextuales, pero no profundiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que en Talis, precisamente, el objeto de la evaluación es ese. Y entonces, tendremos ya, pues digamos, el panorama completo. Tendremos resultados de primaria, resultados de secundaria y proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en primaria como en secundaria. Siendo muy valientes, como siempre, porque… Sí, sí. Hombre, nos cuesta menos cuando sabemos que vamos a estar entre los mejores. Eso ayuda. Tienen más valor los que se presentan sabiendo que, de todos modos, también nuestra idea es evaluar, si estamos valorando, ¿no?, evaluar la educación, someternos a la evaluación internacional de la evaluación de adultos, lo que se llama PIAC, que también hace la OCDE. Y luego quería, para completar lo que yo os quería contar, en cuanto a esto de las evaluaciones, como sabéis, estamos ahora con el pacto educativo en España, la reforma de la ONCE. Nosotros, tengo una reunión, los consejeros estamos siendo llamados a declarar, como investigados por el tema educativo, ante el Senado. Y a mí me toca el día 18 de diciembre, y como ya he enunciado muchas veces, allí sostendré que tendría que haber una única prueba estatal y simultánea de acceso a la universidad. Por un lado, para no discriminar a los alumnos que están mejor respecto a los que tienen menos resultados, pero notas más altas. Para no discriminar a los alumnos de Castilla y León. Pero también, porque un examen de este tipo así obligaría a homogenizar y a resolver las diferencias tan enormes que hay de rendimiento entre alumnos, depende de dónde estudien en España, ¿no? Pero ese examen de acceso a la universidad debería ser completado con transformar, lo que voy a pedir también, coherente con eso, y también dentro de esta cultura de la evaluación, y de la idea de homogenizar los resultados educativos de nuestro país, voy a pedir que la evaluación de cuarto de primaria y de cuarto de la ESO fuera una evaluación que permitiera al Estado central, que nos permitiera a todos, conocer las diferencias de rendimiento en materias clave dentro de nuestro país, de tal manera que fuera una suerte de PISA nacional. Creo que eso tendría mucho interés, hacer una prueba muestral, como es PISA, que se seleccionara con todas las garantías de un procedimiento estadístico científicamente preciso, los centros, los números de alumnos, para que pudiéramos saber, además, año a año, qué rendimiento tienen nuestros alumnos en las materias clave, las competencias clave en todo el país, ¿no? Para eso nos ayudaría mucho a las comunidades autónomas a mejorar, y eso ayudaría a ir homogenizando el país, porque uno de los problemas más graves que tiene España es la diferencia de la densidad del derecho de educación depende del territorio, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos contaros. Gracias.